Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que puede seguir a través de la tele y la radio de Mogán y también a través de las redes sociales a través de Facebook, Evox y Youtube cada semana los miércoles a las 9 y media. Recuerden y en la semana de hoy vamos a hablarles del carnaval porque ya llega el carnaval de Costa Mogán a nuestro municipio. Ya lo saben desde el día 23 al día 26 habrán varios actos como la conocida gala del pueblo, también la gala drag y dos novedades este año con la carrera de tacones y también el carnaval de día. Y para este programa especial de esta semana queremos contar con alguien que encarne bien ese espíritu carnavalero en un programa que hemos llamado La Vida es un Carnaval. El Salpique, un podcast con más purpurina que la cara de un drag. Ya lo saben, este programa tiene purpurina, el carnaval tiene purpurina también y de purpurina vamos a hablar hoy también con Naucé Alfonso, bienvenido Naucé, ¿cómo estás? Muchas gracias, lleno de purpurina siempre. Todo el año, ¿verdad? Todo el año, sea en Semana Santa, sea en Navidad, en carnavales, en verano. Es bastante importante la purpurina porque da bastante alegría, a mí me encanta, a mí me flipa. Y a mí, a mí, la purpurina que no falte nunca. Aunque es difícil de quitar también. Naucé, ¿tienes un currículum? Mira, o sea, hemos traído a gente aquí con currículum extenso, pero el tuyo y seguramente me faltarán cosas. Tengo aquí apuntado, te hemos puesto como artista, pero te he apuntado aquí, maquillador, pintor, director, diseñador, maquillador corporal también, entre otras cosas. O sea, ¿qué más te falta? Pues me faltan muchas cosas. Yo creo que, y hace poco lo pensaba, digo, qué pena, o sea, qué pena, te voy a contar una historia. No me da pena morirme, porque al fin y al cabo formo parte de la vida, pero me da pena morirme sin hacer cosas que me gustan. Por eso te digo que me gustaría seguir añadiendole cosas a esa lista que comentaste. Porque todo lo que hago, lo hago porque me gusta y porque soy feliz. ¿Y qué te faltaría por hacer entonces? ¿Qué me faltaría por hacer? Guau, te lo voy a responder al final del podcast. Venga, vale, así te dejo pensar. ¿Desde cuándo eres artista? Yo creo que eso sea artista desde que se nace. Yo creo que cuando uno nace ya tiene la vocación de ser. Yo creo que al fin y al cabo todos somos artistas de algo. Un fontanero es artista porque es fontanero, porque lo hace bien. Pero es verdad que el artista siempre está direccionado al mundo del arte como pintura y demás. A los dos, tres añitos ya yo tenía esa cosa de jugar con el papel de regalo. Incluso jugaba con el papel de regalo antes de con el regalo que estaba adentro. Mi madre lo recuerda. O sea, ¿y qué fue lo primero que te desarrollaste a nivel artístico? ¿La pintura? ¿Qué fue lo primero? Es curioso que el maquillaje fue de las últimas cosas que empecé a desarrollar. Siempre fue la pintura, pincel, lápiz, bocetos y demás. Pero es verdad que luego empecé con el gusanillo de utilizar las mismas técnicas, pero con pincel y el rostro, en este caso al cuerpo, en el maquillaje corporal. ¿Cómo fue esa infancia? Cuéntame un poco, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te desarrollaste así? Pues hasta bien joven estudié lo que estudia todo chico y ya luego empecé en la escuela de arte. Y ahí, claro, ya empiezas a ver que te gusta más de lo que pensabas. Estudié escultura. De hecho, soy escultor. Mi carrera es escultor y diseño gráfico. Y luego hice diseño y luego me fui a la escuela de actores. ¿Y como escultor has hecho algo? Como escultor he hecho cositas propias. Bueno, el tritón, el tritón de la laja, la parte baja, yo hice junto con Manolo González, el escultor, hice las prácticas con él. O sea, que cada vez que paso delante del tritón dije... Eso es mío. Eso lo hice yo, eso lo hice yo. ¿Y del mundo de actuar y eso has hecho...? Mira, es curioso porque yo empecé la carrera de arte dramático y veía que me gustaba muchísimo. De hecho, hice bastantes obras de teatro, pero me gustaba estar más detrás. Lo pasaba muy bien encima del escenario porque tenía mucha complicidad con los compañeros, pero veía que maquillándome lo pasaba bien, que me lo pasaba súper bien haciendo un guión para que el otro lo interpretase. Me lo pasaba pipa cuando yo estaba diciéndole al de luces cómo tenía que poner las luces y al de sonido que tenía que pincharla en ese momento. Y ya veía que la parte actoral se estaba quedando a un segundo plano y la parte de director artístico ya estaba cogiendo un poquito más de auge. Aún estando en la escuela de actores, ya yo estaba trabajando en las mejores compañías de teatro y de producciones, ya no solo de Gran Canaria, sino de las islas. Y ahí dije, no me hace falta seguir estudiando porque cuando hay una vocación, cuando hay algo que te gusta, a un panadero le puede salir mejor un pan que uno que haya estudiado panadero. Entonces, cuando las cosas salen de corazón, yo creo que es la clave perfecta. Ha sido, bueno, eres director de obras de teatro, bueno, tengo aquí apuntado la fábrica de los deseos, hace muchas obras de teatro aquí en el municipio, en concreto también con el tema de la Navidad, Monstruitos, La fruta de la pasión, que esto fue hace poco que era algo un poco más erótico, por así decirlo. ¿Es a dónde es de mando? ¿Desde dónde te vienen, por así decirlo? ¿Es verdad que no soy nada mando? No, 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 no. Además, soy de los que escucho para ver si tú me dices... Vale, y ahí digo, venga, voy a hacer caso. No soy de... No, tienes que hacerlo porque soy de escuchar y de dar. Es verdad que La fruta de la pasión es más que un trabajo, incluso de los 25 actores bailarines y demás que están en la producción, eso no es un trabajo, eso es disfrutar. Es que yo siento que La fábrica de los deseos, cuando trabajo con todos estos actores o bailarines, no es un trabajo. Es verdad que es un trabajo porque yo estoy cobrando de eso, pero yo lo disfruto tanto que no lo siento como trabajo. No lo siento como trabajo. ¿En qué te inspiras a la hora de crear estas obras de teatro? ¿Cuál es tu fuente de inspiración, por así decirlo? Me encanta viajar. Me encanta viajar y yo creo que esas son las fuentes de inspiración. De hecho, hace poco estuve en Valencia y ver las fallas, pues para mí es una fuente de inspiración y ver cómo lo hacen, cómo esto, cómo lo otro. Y ya veo cositas y voy cogiendo cositas y lo voy guardando en el bolsillito para cuando me hagan falta, pues lo plasmo sobre lo que esté haciendo, sea una escultura, sea una pintura, sea un maquillaje corporal, porque no olvidemos que desde hasta el mismo plató, pues podemos sacar cositas. ¿Cómo sería estar dirigido por Nausé? O sea, si yo estuviera, por ejemplo, en una obra de teatro o en un escenario, ¿cómo sería? Una fiesta. Una fiesta. Yo siento y creo que tú vas a trabajar mejor si te sientes a gusto. Si tú piensas que yo me lo estoy pasando bien contigo. Si después de trabajar nos sentamos, partimos un quesito, partimos un fuet y empezamos a hacer un feedback de todas esas cosas que hemos hecho durante el ensayo. ¿Qué tenemos que hacer mejor para el siguiente? Entonces yo creo que es una fiesta. Yo creo que es una fiesta, sea donde sea, trabajando de gogó, en cualquier discoteca, desfilando en cualquier desfile, trabajando en cualquier producción o simplemente siendo ayudante de dirección. Quiero que la gente, y creo que la gente que trabaja conmigo, se lo pase pipa. Bueno, hablamos de este programa del carnaval, que es un poco el leitmotiv del salpique de hoy. ¿Cuándo empezaste a estar ligado a este mundo del carnaval? ¿Cuándo empezaste? Yo creo que prácticamente siempre, porque el carnaval siempre me ha gustado. Incluso yo creo que parte de mi vida se la debo al carnaval, porque en cierto modo hay varias facetas, pero donde más se me relaciona y donde más se me conoce o donde más seguidores puedo tener es por el ámbito del carnaval. Yo recuerdo que cuando era pequeño vivíamos en el piso 7 y debajo vivían mis abuelas en el número 6. Y yo todos los fines de semana, que era cuando cuadraba la gala de La Reina o del drag, pues me iba a ver la gala. Y la grababa y la veía y la veía y la veía. Yo creo que eso siempre está ligado a eso. Pero es verdad que últimamente, en el 2017, que fue cuando me presenté por primera vez y obtuve el primer premio de maquillaje corporal en la ciudad de Telde, dije, vale, ¿pasó algo? O sea, es la primera vez que te presentas y coges premio que esto hay que exprimirlo. O sea, cuando algo funciona hay que exprimirlo. Y así fue en el 2007. Me presenté, obtuve el primer premio y dije, bueno, ya el año que viene tengo que ir a Las Palmas. Claro, porque ves en Las Palmas como si fuese el Olimpo del carnaval. Y me presenté y quedé tercero. Dije, pues mira, ni tan mal, ni tan mal. Y así diseño drag, diseño de comparsa. Y claro, ya sales del carnaval, como te decía, gracias al carnaval ya te conocen las obras de teatro, ya te conocen las producciones, ya te conocen mucha gente. Entonces, creo que Nauzet Afonso, en cierto modo, es un 96% carnaval. Quizá podríamos decir que le debes un poco al carnaval, ¿no? Todo lo que eres. Un poco no, le debo bastante, le debo bastante, sí, sí, sí. Pues con el mundo del bodypainting empezaste y has hecho bastantes cosas. Y quiero enseñarles un vídeo a la gente que nos está viendo, también la gente nos escucha, de alguna de las cosas que has hecho de bodypainting, si te parece. Vale, aquí podemos ver alguna de las... Esto lo he cogido yo de tus redes sociales. Aquí podemos ver cómo los modelos se mimetizan con el ambiente. En este caso, pues mira, un graffiti estamos viendo en estos momentos, por ejemplo. Y ese proceso creativo, ¿cuánto tiempo puedes tardar en realizar una pintura como esta? Pues mira, te sorprendería porque tú estás esperando que te diga 18 horas, 16 horas. O sea, pero no, tardo media hora. ¿Media hora nada más? Media hora, 40 minutos, sí. No, pues, o sea, yo... Ahí lo que más tardo es, Eduardo, es en ir a la cámara y volver. ¿Por qué? Porque tengo que ver la cámara, porque no es el mismo ojo, el de la cámara, que el del... Que el de claro, el que está. El nuestro. Incluso los colores. Eso es todo el tema de la perspectiva, me imagino. Por eso, el modelo está a 3 metros y la cámara, pues, imagínate, 3, 3, 3, 3, 3, así, hasta ver el resultado. Porque lo haces tú solo, o sea, no nadie te ayuda. Nada, pongo el trípode, pongo la cámara, el modelo quietito, hago algunas marcas para que el modelo, en ese proceso de la media hora, 45 minutos, pues coloque las manos donde van y empezar a correr, a correr. Yo creo que ahí de alergarse o algo. O sea, media hora, o sea, yo tardo como dos horas en travestirme y tú me dices que media hora en hacer eso. O sea, me parece impresionante. Empezaste con el mundo del body painting. ¿Lo estás haciendo actualmente o estás ya en otras cosas que ya te has olvidado un poco, por así decirlo? Me encantaría. Y sobre todo en la época de la pandemia, que fue cuando el mundo se paró, que tuve que automaquillarme, que nunca lo había hecho. Ahí lo medio retomé, pero la verdad que no me da el tiempo, no me da la vida. Me gustaría volver a retomarlo. De hecho, en el 17, 2017, me fui para el Mundial, para Austria, y que es segundo y tercero de... Primero de España, segundo del mundo y tercero del mundo. ¡Guau! Sí, en Austria hace nada, eso unos añitos. ¿Cómo crees que está el nivel actualmente en el mundo del body painting? Porque yo veo cosas potentes. Hay muchas cosas potentes y sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia yo creo que hubo un boom sobre el maquillaje. Bueno, sobre el maquillaje y sobre la remostería. Está bien, está bien. Mucho tiempo teníamos. Después de la pandemia hubo un boom maravilloso. Que a mí, sinceramente, me parece maravilloso. Que haya mucha gente. El otro día lo hablaba con no sé quién y me decía, sí, pero es que son competencias. Digo, no, muchachos. No es competencia. Yo creo que entre más abanico, más grande sea el abanico, pues mejor. Viendo el concurso de maquillaje corporal de Las Palmas, ¡guau! ¡Guau! Al nivel alto, ¿verdad? Al nivel alto y muy buenos trabajos. Empezaste con el body painting, pero también empezaste con el tema del diseño, ¿no? O sea, tienes tu propio taller, ¿no? Sí. En Giramar. Y empezaste a hacer diseños para el carnaval. Diseños como para la gala de la reina, incluso de drag. También tenemos vídeos por ahí de algunos de los diseños que has realizado para los carnavales. Vamos a verlo. Aquí te vemos en la gala de Las Palmas. Concretamente la gala en la que ganó tu diseño, ¿no? Sí. Este diseño que estamos viendo, ¿el año 2019 puede ser? Puede ser. El año 2019, este traje espectacular. ¿Cuánto tiempo tardaste a hacer este traje? Mira, es verdad que tengo la suerte de tener un equipo enorme, que ese equipo es mi familia. Y cuando nos ponemos a trabajar, pues en unos meses, entre asaderos y cafés, y cafeses, se hacen trabajos maravillosos. También tengo por aquí, porque creo que has participado, ¿no? Con Quirón participaste en este diseño. Sí, he trabajado con Quirón, he trabajado con Acrux, con Orión, con Noa, con Eiko, con muchísimo drag. Y maquillándonos también, porque es verdad que hubo un boom. Una vez que he maquillado un drag, ya todo el mundo flipó, porque no era el típico maquillaje. Y a partir de ahí empecé a trabajar con todo lo drag. ¿Participaste entonces en el año 2019, que te llevaste el premio, pero seguiste participando? Este año incluso presentaste un diseño. Con el Centro Comercial del Campo. Creo que no arrascó ningún premio. No, no, ninguno. ¿Cómo se siente eso? Bueno, bueno, sí obtuve un premio. Es que, yo no sé si recuerdas a Opérez en Triunfo, cuando ganó Rosa. Sí. Pues yo no, yo creo que ganó Big Ball. Bueno, sí, total. Es que al fin y al cabo el primer premio no es el que gana. Total, total. Es que gana quien siente lo que ha hecho, cuando pasa por la calle y te dan las felicidades. Entonces, Rosa, es verdad que quedó primero, pero no fue la que ganó. Ganó Big Ball. Ah, pero es Rosa, la verdad que... Un besito Rosa si nos están viendo, pero... Ya, Big Ball. Pero sí, no, pero es verdad, igual que pasó con Amaya y Aitana. Al final, yo creo que el resultado un poco es ese, ¿no? Llevarte también el cariño de la gente. Claro. Y que te reconozcan y, ah, tú fuiste al del campo, ah, tú fuiste al de la reina, ah. Y yo creo que el feedback con la gente, yo creo que es para mí el premio. Porque en cierto modo, que te den una medalla, ¿para qué? Si luego no tienes el cariño del público, que al fin y al cabo es lo que yo quiero. ¿Cuánto sueles tardar? Porque yo sé que también incluso para el tema de los drags, muchos se van hasta Turquía a comprar telas y todo este tema. Entonces, por un lado, ¿cuánto tiempo se puede dedicar a un diseño como este? En ocasiones también he tenido la suerte de ir a Turquía, he ido como unos cuatro años, con la idea esa de comprar porque ahí los precios están súper económicos. Pero puedes tardar tranquilamente de finales de octubre, principio de noviembre hasta febrero. Son unos tres, cuatro meses de trabajo. Porque, claro, tienes que contar con que la estructura la tiene que hacer un soldador. Yo lo podría haber hecho porque soy escultor, recuérdelo. Pero hay cosas que no, prefiero que la hagan los profesionales. Y a temas económicos, yo sé que tienen patrocinadores, pero yo sé que sin imágenes me meto en Aliexpress y viro una pluma de esas y me sale 10 euros. Guau, sí, sí, sí. ¿Cuánto puede costar? Mira, las plumas son esas. Las plumas así de 90 centímetros son 10 euros, tranquilamente. 10 euros. 6, 5, 3. O sea, 3 de 20 centímetros. 3 euros. Qué pasada, ¿eh? Sí, claro. Y tienes que contar con... Es verdad que es la suerte de los patrocinadores. Y yo he tenido los mejores. He tenido la provincia, he tenido McDonald's y he tenido al campo. O sea, no es por nada, pero son los mejores patrocinadores provinciales, porque la provincia y al campo, pero luego mundial, porque tener a McDonald's es una suerte. Total. Hablamos un poco del tema de los diseños, que te ayudaba también tus amigos, pero ¿y el apoyo de la familia? Es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Mi familia yo creo que en todo. En una obra de teatro están ahí. Cuando dirijo, sin ir más lejos, la gala Drag de Mogán, pues están ahí. Están en todo momento la familia. Y para mí eso es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo. Y voy para atrás. El premio de la gala de la reina es estar con mi familia. Estar, eso, tomando café. Mi abuela está por ahí cortando. Mis primos por aquí. O sea, yo creo que esa es la esencia. De hecho, cuando se va acercando la fecha de carnavales, nos dicen, no hay reina. Y este año no hay reina. Y vamos a ser reina. Y vamos a ser... O sea, que yo creo que eso es fundamental. Retomando un poco el tema de los compañeros en el trabajo, yo te sigo en redes sociales desde hace bastante tiempo. Y veo una constante también, que es que eres un poquito travieso. Me encanta, soy el demonio. Te gusta un poco pinchar a tus compañeros. Me encanta. Y en concreto te gusta mucho asustarlo. Ay, pero eso es de siempre, eso es de siempre. Además, cuando era muy, muy pequeño, siempre asustaba a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, siempre me escondía. No tengo paciencia. No tengo paciencia, Eduardo, para nada. O sea, yo cuando hago un trabajo lo quiero tener ya. Pero para asustar me puedo pegar diez minutos. No, ya, es que he visto encima. Me puedo pegar diez minutos tranquilamente, con el móvil ahí para grabar. He visto vídeos en los que sale el cronómetro incluso. Sí, sí. Del tiempo que... Bueno, sin más dejo. Bueno, tenemos vídeos de algunos de los asustos que te han tenido. Sí, de algunos de los asustos que has pegado a tu compañero. Si podemos verlo. Bueno, bueno, bueno. Algunos de los asustos. Es que lo ves. Mira, amor, es una de las personas más fáciles quizás de asustar, ¿no? Bueno, sí, pero se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. ¿Y este por aquí también? Mingo siempre que van a la oficina, que llevan al taller, porque el taller es una cosa que me encanta. Es un sitio de encuentro donde nos lo pasamos pipa, hablamos, trabajamos, hacemos de todo. Y claro, veo el momento perfecto para... ¡Ábrenos que ya estamos aquí! ¡Qué este y lo otro! Venga, el móvil preparado y a esconderme. Me lo pasó pipa. Y no se nos esperan, me dice. No, este último vídeo decía... Esta, esta, tiene que estar por aquí. ¡Nao! ¡Nao tiene que estar por aquí! Y nada, ya luego se llevan el susto, porque incluso sabiendo que te vas a asustar, te asustas más. Te asustas más, claro, claro, porque bajas en tensión incluso. Sí, sí, sí. Soy malvado. ¿Cómo es ese taller? Porque hemos visto un poco las imágenes ahí. ¿Cómo es el taller que podemos ver? Porque yo me imagino que tendrás de todo, de diseños, pinturas, de todo, ¿no? Lo sabrás por experiencia. ¡Ay, me gusta este encuadre! Ponte por aquí. ¡Ah, no, no, no! ¡Mire, mire, mire! Y por aquí, por aquí. Vale. Esto lo podemos coger y lo podemos poner por aquí. Sí, y es un sitio muy madrileño, donde te puedes sacar una foto en cualquier sitio, donde te puedes encontrar desde una silla colgada del techo, al revés, hasta cuatro sillones diferentes, como si fuera el diario Patricia. Se puede encontrar de todo. Cualquier cosa está ahí en el taller. Me gusta, hay una iniciativa también en Kinamar, en la que participa. Cuéntanos un poquito sobre esto, porque tú eres de Kinamar de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Mira, Kinamar en nuestras manos es una iniciativa donde da en valor, donde muestra en valor que Kinamar, es verdad que ahora ya no tanto, pero en su momento, en los años 90, pues, o sea, siempre se enfocaba a Kinamar con toda la drogodependencia, con toda la delincuencia y todas esas. Entonces, Kinamar en nuestras manos es una forma de darle vuelta a Kinamar y demostrar que en Kinamar también hay jugadores de primera liga, donde hay pintores, donde hay escultores, donde hay diseñadores, donde hay gente que trabaja por Kinamar por hacer bonito. Yo recuerdo que hace tiempo yo conocía a mucha gente de Kinamar que decía que era de Telde. Wow. Claro, porque no quería decir que es de Kinamar. Yo me siento súper orgulloso de ser de Kinamar, porque he vivido toda la vida ahí. Y te ha limitado al ser artista, por un lado, el tema de los estudios, y es verdad que muchas veces esto lo hablamos en otro podcast también. Hay mucha gente que estudia Bellas Artes y luego se dice que es una de las carreras que no tiene salida, por así decirlo. ¿Está limitado meterte en este mundo y sobre todo siendo de Gran Canaria, que es a lo mejor un ámbito más insular? Dijiste la frase que me dijo mi padre cuando fui a estudiar arte. ¿Vas a estudiar arte? ¿Por qué no te metes a forense? ¿Por qué no te metes a...? Digo, pa, ¿por qué? Es verdad que me gustaría ser, yo qué sé, un cocinero, pero prefiero ser arte. Que no, que eso no tiene salida y demás. Es verdad que ahora se está dando cuenta de que sí, que sí hay salida. Y hay muchísimas salidas, sea del docente, sea de restaurador en cualquier iglesia. Hay bastante salida, lo que pasa es que es como todo, tienes que moverte y tienes que ir buscando la luz al final del túnel. Y yo, por suerte, no he tenido esos bajones. De hecho, trabajaba en una tienda de maquillaje y cuando ya decidí ser autónomo y tener la productora de eventos y demás, se lo comentaba a ellos, a mis padres les decía, no sé si dar el salto, porque es verdad que yo a fin de mes tengo un sueldo, donde, en este caso de Beauty, me pagaba todos los meses. Yo no sé si ahora, al trabajar de maquillador, de productor, de esto, voy a tener un problema. En ningún momento he tenido problemas, es verdad que hay bajones, como todas las profesiones, pero yo vivo del arte y me gusta. ¿Y cómo vives del arte? Es decir, tener una productora no es fácil hoy en día. No, no, no. Y mucho menos, como te digo, en una isla. Y mucho menos ser autónomo. Exacto. Y tener a trabajadores incluso. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Más que nada porque es muy difícil. O sea, es una cosa de estar pensando siempre, de estar reinventándote. Porque al fin y al cabo todo está inventado y a todo, o sea, una escala nífima, una escala nífima, un pase de modelo, un pase de modelo. Tienes que hacer cositas para diferenciarte y de que, en cierto modo, pues los ayuntamientos, que es donde más trabajo, pues que digan, venga, vamos, venga, sí, vamos a cerrarlo. Pero no es fácil, no es fácil, no es fácil. Supongo que también es un poco, pues eso, que vean el trabajo que hace, que es efectivo, ¿no? Y hace un poco también el boca a boca, incluso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el boca a boca es lo que hace que diga, wow, lo que hizo el otro día, wow, lo que esto, sí, pero se podía hacer. Vale, vale, pero entonces yo creo que eso es lo que hace que vuelva a estar otra vez aquí en el municipio de Mogán un año más. Es que por eso, precisamente, el motivo de este podcast también es porque este viernes es la gala drag queen del carnaval Costa Mogán, a las nueve de la noche, presentada por Amor Romeira y dirigida por ti. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué podemos ver en esta gala? Pues mira, va a ser una gala bastante amena, que es una cosa que me gusta mucho, que las galas sean bastante divertidas, que no sean de tres horas, de dos horas y media, tres, va a estar presentada por Amor Romeira, que yo, sinceramente, la quiero mucho porque es amiga mía. Y te voy a decir una cosa, no fue impuesta por mí como director, o sea, fue una cosa que en la mesa redonda, pues, se propuso, y entonces, cuando se propuso, pues, dije, pues, sí. Amor Romeira es súper divertida, es muy amena, sabe llegar, sabe conectar, es muy buena presentadora. Vamos a tener a Soraya Arnela, que me encanta, es muy buena artista. A Tutu Duran, que lo queremos mucho, Mogán, que sé que ha venido bastante por aquí. Y lo más importante, vamos a tener uno track, unos ocho, nueve, no sé cuántos tenemos, donde hay mucha cosa nueva por parte de ellos. Sí, que podemos esperar un poquito de esta gala, aparte de buen ritmo y música, me imagino, a tope, ¿no?, sobre todo. Sí, 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 además que volvemos a la Plaza Negra, o sea, que eso para mí es guau. Es primordial, ¿no? Es primordial, es primordial, porque yo conozco mucho los carnavales de Arguineguín, de hecho tengo muchísima infancia en la playa de Arguineguín, y para mí es una satisfacción y un orgullo estar ahí disfrutando con ustedes del carnaval y dirigiendo la gala. ¿Cómo fue la dirección? Porque el año pasado también la dirigiste, que yo también, yo acudí a ese... ¿Cómo fue la dirección el año pasado? Carolina yo creo que estuvo espectacular, porque es súper espontánea. Sí, de hecho le tengo el pinganillo para decirle afloja, 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 porque te vienes arriba rápido. Pero sí, ella es bastante espontánea, es divertida. Es verdad que era un año raro. Salíamos de pandemia, que sí, sí. Era un año raro, pero yo creo que la gente se le contenta. De hecho tuvimos el feedback ese con, me gusta quedarme después de la gala, te lo digo bajito como si nadie nos estuviese escuchando. Sí, sí, bueno, ahora la gente va a saber lo que digo. Me gusta quedarme siempre cuando dirijo, nada, le doy las felicidades a todo el equipo, a todos los que tengo por Intercom y a todos los que están ahí, y me quedo un poquito por fuera, para escuchar lo que dice la gente. Ok. Ay, qué guay, ay, qué es esto, no me gusta esto, no me gusta... Porque yo sé que si a lo mejor lo pregunto no me lo van a decir con total sinceridad. Entonces siempre me quedo por ahí escuchando los grupitos, los corrillos, para ver qué es lo que gustó, qué es lo que no. Y el año pasado se quedaron bastante contentos, porque eso veníamos de un sitio donde estábamos encerrados, donde esto... Y el año pasado salieron muy contentos. Porque como es un dirigir una gala, yo imagino que habrán miles de reuniones para saber protocolos, tiempo, artistas, todo... ¿Cómo es el paso previo, por así decirlo, a montar una gala? Sí, es verdad que la gala se va en, eso, dos horas, pero es que luego hay un trabajo previo de hablar. Desde toda la parte técnica, de seguridad, baño, control, quién se queda por la noche a cuidar, el equipo, el escenario... Bueno, toda la parte técnica. Pero luego la parte artística es hablar con la pirotecnia, tener reuniones, poner la música, ver cuándo suelta un volador, cuándo suelta el otro, cuándo suelta el confeti. Hablar con la regiduría. Tú por aquí, tú por allá, regiduría, iluminación, grabar la obertura. El iluminador se graba la obertura para ver, para iberselo para casa y estudiarlo dónde va un foco, dónde va otro, o sea que... Es un proceso bastante largo que se va en dos horas. Y a la hora de realizar la gala, tú me imagino que estás llevando todas las direcciones en ese momento, pero realmente puedes estar a todos al mismo tiempo, porque es un poco complejo, ¿no? La suerte de Mogán, que no es televisada... Bueno, este año sí es televisada en Radio Televisión Mogán. En Radio Televisión Mogán lo sé, porque precisamente me lo dijeron ayer en el ayuntamiento. Pero claro, no los tengo a ustedes, no los tengo a ustedes aquí. Entonces, tengo que tener un oído para la tele y otro oído para atrás. Entonces, claro, tienes que estar al tanto de todo, de todo. Entonces tengo los dos oídos. Cuando terminó la última gala que dirigí, que fue Telde, me dijo, ¡ay, qué risa amor! Porque la tuve de jurado. ¡Qué risa amor cuando se pegó este punto! Digo, es que no lo escuchas. No lo escuchas, claro. No lo escucho. No lo puedo porque estoy mirando a ver cuando vamos a public y cuando está el drag prevenido o cuando viene un artista. Pero disfruto, disfruto viéndolo. Disfruto viendo que está todo ok, que tengo aquí al iluminador, que tengo aquí a todo a mi mando. Pero ¿y cómo vives esos nervios? Es un puesto de responsabilidad al final, ¿no? Porque todo, mucho pesor sobrecae en tus hombros y tienes que llevarlo como lo llevas. Es verdad que no se me nota, que estoy nervioso. No se me nota porque lo llevo, lo llevo dentro. Me pongo nervioso semanas antes. O sea, días antes, a lo mejor cinco, cuatro, que ya empiezo, que ya se va acercando. Pero cuando llego a ese momento, lo disfruto mucho. No me pongo nervioso de... Es que no hay más. Es que lo que hay es lo que hay. Entonces tenemos que controlar lo que tenemos y tirar para adelante. Pero no me pongo nervioso los minutos previos antes de empezar. Lo llevas bien, entonces te lo nervios. Sí, cuatro días antes no duermo, pero lo llevo bien. ¿Cómo lo estás llevando ahora? Ahora lo llevo bien. Ah, vale, vale, todavía no has pensado, todavía no has pensado. No, pero sí, es verdad que yo esta mañana me levanté a las cuatro de la mañana. Me pongo a pensar de, vale, ahora hay que esto y lo otro. Hay que piñamar esto y que... Pero sí, es complicado. Pero tengo buena cara. Sí, sí, la tiene, la tiene. Y un morenito bastante. ¿Verdad, verdad? Este año, bueno, llevas varios años, pero ¿cuántas calas has dirigido este año? Porque en tele, creo que en la aldea algo también, en terror puede que... Y Mogán, cuatro. Cuatro, estas cuatro. Cuatro, cuatro. Todas relacionadas con el carnaval. Sí, todas relacionadas con el carnaval. Es verdad que cuando me lo proponen, no digo sí al momento, porque lo pienso. Hablo con el equipo, veo si es compatible una cosa con la otra. Y cuando tengo la agenda delante, maravillosa, que la uso muchísimo y creo que eso es una cosa que deberíamos utilizar todos, digo, venga, sí, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. ¿Y cómo haces para que una gala no sea igual en Telde, en Mogán y en la aldea? Porque al final tienes que ser ingeniero a tope, ¿no? Para no repetirte y que... Y es curioso eso porque ayer, mientras preparaba el guión de Mogán, es la misma temática que Telde. Que Telde, este año, exacto. Entonces, es cambiar todo para no decir que India tiene una cosa que fue lo mismo que dije en Telde a Mogán. O sea, todo. Hay que cambiarlo todo. Incluso a la hora de presentar el jurado, hay veces que lo presento al principio, porque creo que es más cómodo. Y hay otras veces que dejo el jurado para el final, que la gente se pregunta, ¿y por qué un jurado para el final? Si lo común es que se presenta al principio. Yo pienso que mientras se está presentando al jurado, estamos aprovechando el tiempo para que se cuente los votos. Entonces, dependiendo de la época, de la localización, no es lo mismo hacer una gala en Telde que en Teror. Claro. Teror es más familiar, es más pueblo. Entonces, dependiendo del sitio, en Alguineguín no es lo mismo que en la aldea. Entonces, yo creo que cada municipio tiene su esencia. ¿Y cómo te adaptas a esa idiosincrasia de cada lugar? O sea, realmente tienes que saber cómo es la gente de ese sitio, ¿no? Sí, sí, sí. O te llevarás tortazos también algunas veces, decir, oye, esto creía que iba a funcionar y luego no funcionó. Sí, y ayer lo hablaba en una reunión con el equipo de Teror. En Teror hacen carteles de la gala drag, que me encanta, que me parece una maravilla. Yo en Telde no lo hago, porque no veo la necesidad de decir en un cartel quién viene y quién no. ¿A dónde voy con esto? Que Teror es más... Es más... Yo estoy pensándolo, ¿vale? Para no cagarla, ¿vale? Porque sé que tengo mucha... Más alemán, más... Sí, es todo más de... Vale, vamos a entregar la banda con el ramo de flores. Es todo muy medido. Vale. Y en Telde es... Vale, viene Soraya Arneira, viene esta, viene la otra, viene... Es como más fresco. Rismo tal, exacto. Entonces, cada municipio tiene su bien y su mal. Y lo tienes que adaptar a esto. Sí, me encanta, además, porque yo siento que... No dejan de ser mis clientes, a los que yo tengo que hacerles un trabajo para que ellos se sientan cómodos. ¿Alguna anécdota que me puedas contar? Bueno, tendrás miles, ¿no? Del mundo del espectáculo y, por ejemplo, del carnaval que estamos hablando. ¡Guau! O aquí de Mogán, si tienes alguna, incluso. ¿Algún momento curioso, gracioso o que digas, ostras, se me va de las manos, de la dirección o lo que sea? Bueno, no sé, lo primero que se me viene a la mente es que el año pasado, cuando terminamos la gala Drag, Nalaia Brown, Jorge González y los Gemellier, que vinieron para acá. Bueno, nos fuimos de fiesta y cuando nos dimos cuenta, ya era la hora de embarcar. ¿Qué dices? O sea, ellos tenían que estar en el aeropuerto y fuimos, bueno, una locura de casi perder el vuelo y de que estábamos pasándonos pipas. Y yo creo que, en cierto modo, si ellos se lo pasan bien, es que han disfrutado de Mogán. Porque, ¿cómo suele ser? O sea, porque muchas veces lo dicen, sobre todo los artistas, cuando tienen un concierto o lo que sea, luego tienes un subidón que te cuesta dormir realmente. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo es el congala, por ejemplo, tuyo, en un trabajo? Yo, mis estrenos, sobre todo mis estrenos, son de búho. ¿A qué me refiero? Yo llego a casa a dormir y me quedo así. Vale. O sea, tengo el subidón de tener que dosificar toda esa energía y de ver que guay, que esto, que pasó, que no. Pero sí, es un subidón, es un subidón, y sobre todo los artistas que cuando vienen a Mogán y ven el tiempo que hace, la gente que es súper cercana, la comida que es riquísimo, pues ya, claro, ellos no se... Bueno, de hecho, a los Gemellier, te voy a contar más, a los Gemellier, cuando el equipo prepara el timing, los recogemos en el aeropuerto, los llevamos al Hotel Elba en vecindario, para que estén más próximos a vecindario, al aeropuerto, vienen para Mogán, hacen la actuación y se lo ven. Pero claro, cuando ellos llegan al hotel de vecindario, dicen, ¿dónde me pusiste? No, ¿dónde me pusiste? Digo, pues creo que fue El Elba. Sí, sí, es que aquí son invernaderos, aquí hace... Lo pobre. Aquí son invernaderos. Nosotros queremos sol, claro, pues entonces tenemos que llevarlo a donde ellos quieren, claro, porque ellos quieren venir a Mogán, quieren ver las playas, quieren ver a... Quieren ver en carne, carne. No son listos ni nada. ¿Y qué tiene Mogán? ¿Qué tiene Mogán de bueno o positivo a la hora de realizar un carnaval? ¿Cuál es lo beneficioso de estar aquí en Mogán? Hombre, claro. Mogán tiene muchísimo beneficio desde que sobra esta chaqueta, que es más fresco, es más guay, es más cercano. Y yo creo que Mogán tiene muchísimas cualidades que se pueden explotar, que se pueden explotar. Incluso las galas drag deberían de tener otra frescurilla, de darle otra vuelta. Cuando acaban las galas me dices esto de que te cuesta dormir, pero los días posteriores sueles analizar lo que hiciste, lo que no hiciste, ¿esto lo cambiaría, esto no? Sí, sí soy autocrítico y me suelo poner malo, me entra una fiebre enorme. Porque claro, estoy arriba, estoy arriba, venga, venga, ya quedas jueves, venga, venga, el viernes, venga, el ensayo general, hay que llamar a esto, hay que llamar a esto, hay que tener en cuenta al equipo, Carolina vete a buscar a esto, hay que ir al hotel, esto. Y cuando acaba la gala ya llego a casa y se me baja toda la defensa y me pongo malísimo, pero malísimo de treinta y pico de fiebre. Curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y cómo llevas el estar gestionando varias cosas a la vez? Me decías el tema de la agenda que es muy importante, pero estar llevando una gala drag, a lo mejor no sé si estás ahora mismo con las obras de teatro, ¿cómo lo llevas al mismo tiempo? Lo llevo bastante bien porque sé compaginar, sé compaginar y sé dosificar el tiempo de ver. Ahora tengo la gala drag, tenemos que ponernos con el guión, luego tenemos que hacer el diseño para una de las discotecas más famosas de aquí del sur de la isla. Yo creo que si te lo dosificas y piensas, y si piensas si lo puedes hacer o no, que hay muchas cosas en las que tengo que decir que no, por desgracia. Pero yo creo que es esa, yo creo que la esencia es que te guste lo que estás haciendo. Quizás también incluso te ayudan a aburrirte, ¿no? Estar en diferentes cosas. Sí, sí, en continuo movimiento, siempre, de todo, de todo. No puedo estar quieto, no puedo estar inquieto porque si no hago maldades. Total, tengo miedo a que me asustes. Bueno, no, 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 no descartemos. ¿Y cómo concilias el trabajo con tu vida privada? Porque si dedicas tanto tiempo al trabajo, ¿cómo es ese...? Pues mira, en mi vida privada es verdad que tengo la suerte de que en mi casa, en mi vida privada, con mi familia y demás, pues yo me intento... Ayer, por ejemplo, ayer me bajé del avión y lo primero que hice fue a ver a mi sobrina porque necesitaba verla. Entonces llegué, aunque estaba dormida, le llegué, le doy un besito y me fui a casa a seguir trabajando. Pero es verdad que lo compagino muy, muy bien porque todos en casa saben cómo soy y quién he sido que incluso se suben a mi carro. O sea que la mayoría de las veces los tengo siempre cerquita. O sea que no tengo ningún problema por disfrutar de Nauset y de Nauset Afonso. Ahora mismo digamos que tienes un ritmo de vida bastante agitado. Sí, sí. ¿Proyecto de vida? Bien lo sabes tú. Lo sé, lo corroboro. ¿Proyecto de vida? ¿Qué te ves? ¿Dentro unos años decir, mira, me voy a retirar, me olvido de todo? Sí, sí, sí. Tengo 35 años y a los 40 me quiero retirar. ¿A los 40? Sí. Guau. Quiero tener la empresa Nauset Afonso, pero quiero estar detrás. O sea, quiero que la empresa siga creciendo y seguir viajando, seguir viajando. Me voy para Sevilla en abril. Acabo de llegar de Valencia y me voy para Sevilla en abril. No para. Yo creo que esa es la vida. Eso es la vida. Es verdad que cuesta al principio, que cuesta también, claro. Pero pienso, venga Naus, te tienes que levantar a las 8. Venga, venga, levántate que son las 6 y media, te tienes que duchar, prepárate. Venga, venga, venga. Recuerda que te vas a ir de viaje. Vale, me levanto. Claro, tengo la motivación de los viajes, como te decía antes, porque al fin y al cabo es mi fuente de inspiración. O sea, te gustaría seguir la empresa que siguiera funcionando, pero tú ya más relajado detrás de... Sí, no sé si podré, también te digo. Que también soy muy de boquilla. Porque aunque quiera delegar, porque tengo un equipo grandísimo, ahora están trabajando con el escenario de terror, que lo diseño yo, pero lo hace mi equipo, y te cuento esto porque yo paso por el taller y hago... Y claro, me aguanto para decir, vale, pues vamos a hacer esto y ya me pongo a pintar con ellos y demás. Pero sí, yo espero que esto se vaya quitando y retirarme a los 40. Qué bien suena, ¿verdad? A ver. A los 40. A mí me dijo un astrólogo que vino aquí el otro día que a los 40 era mi pico profesional. Así que todavía me faltará 50, 70, así. Imagínate. Tu pico profesional. Sí, a los 41. Bueno, yo creo que el mío no va a acabar. O sea, acaba es porque yo quiero. De hecho, llega un momento que yo como director artístico tendré que dar un paso atrás para que pase otro. Que me parece perfecto, porque yo creo que esa es la esencia también de mi trabajo. Saber hasta cuándo puedo hacer. Que te tienes que estar reciclando constantemente, nuevas generaciones, adaptarte, y al final también es un poco complejo. Y es un punto que te saturará. Sí, sí, sí. Nuevos proyectos que tengas ya en marcha. ¿Qué nos puedas contar sobre otras cosas de tu vida? Nuevos proyectos, nuevos proyectos. Pues la verdad que tengo muchísimos proyectos que me han soltado. Pero uno que me hace muchísima ilusión, que sería el tercer año consecutivo con el que trabajo, es con el acto institucional del Día de Canarias. ¡Guau! Sí, y me vuelve a llamar el gobierno de Canarias para que le lleve toda la parte artística del acto. Entonces nos vamos para Tenerife, es el tercer año, como te decía, donde nos vamos para Tenerife una semana para hacer un proceso para cuando sea el acto institucional, que es retransmitido por televisión, pues que esté todo planchado. Y me hace muchísima ilusión porque desde el año de la pandemia, que fue cuando se empezó, hicimos un recorrido por las ocho islas, haciendo el vestuario y haciendo toda la dirección al momento. Incluso llegaban los niños y teníamos que hacer la ropa al momento para hacer la grabación y al día siguiente pues irnos a Fuerteventura o a cualquiera de las otras islas. ¡Guau! O sea, sin parar. Sin parar, sin parar. Y tengo el calendario hasta junio, mayo, junio, pues ya lo tengo bastante activo. ¡Guau! Cerrado, tengo días. Por ejemplo, a Valencia me fui unos cuatro días, unos cinco, seis días. Ahora a Sevilla nos vamos cuatro. Pero es verdad que la época fuerte, que es febrero, o sea, enero, terminando enero, febrero, marzo, carnaval. Luego un poquito de verano, porque ahí trabajo con todas las discotecas de Tenerife y de Gran Canaria, que son las épocas fuertes. Octubre con Halloween y Navidad con... Tienes el calendario todo lleno. Sí, lo tengo prácticamente lleno. Es verdad que julio suele estar bastante suave, agosto hay cositas, pero... ¿Te faltan hacer comuniones, bodas, autistas? He hecho bodas, he hecho bodas. Bueno, la tuya fue potente. La tuya fue potente, ¿eh? Lo tenía claro. Yo lo tenía clarísimo. Si me casaba era para ser una fiesta. Un bodorrio. O sea, perdona que te lo diga, pero fue un bodorrio. Que envidia cuando yo vi esas imágenes. Digo, madre mía, cuando me case, voy a estar ahorrando ya. Por eso cuando decía antes lo de la vida privada, yo creo que al fin y al cabo mi vida privada la conoce todo el mundo porque la pongo en las redes sociales. Que no me importa. Además lo hago con eso para que... Y hasta el otro día me decía una chica que me paró por Triana para darme las felicidades por la boda, que me había seguido por la boda. ¡Guau! Así que... De hecho, dupliqué las visualizaciones en las historias. ¡Qué fuerte! Llegaron a 10.000... 10.800 visualizaciones. Que normalmente están en 5. 3.800. 4. Es que fue potente. Y cuando ya vi a Yurena cantando ya me volví loco. Bueno, soy fan. Es que es una maravilla también. Soy fan. Soy fan. Recuerdo que hace unos años cuando la llevé al carnaval de Telde era el año electoral. Era año electoral. Y me dice el concejal, no. No lo sé por ahí, no. Porque me van a achacar, me van a dar palos y demás. Mira, hazme caso. Hazme caso que es muy buena, que esto, que lo otro. Porque, claro, le atendemos a... Sí, como si fuera friki y tal. Sí, a ridiculizar. Sí. Pero, Eduardo, es un artista. Además, si la conoce, es para quererla. Es para quererla. Un amor. Tú puedes creer. No recuerdo quién fue los participantes, o sea, los que fueron los artistas. No recuerdo. Pero bueno, que salió ella y todo el parque... Se cayó abajo. Se puso de pie. O sea, fue una maravilla. Qué buena. Y claro, yo con ella tengo muy buena relación. Incluso cuando falleció su madre. Sabes, tenemos mucho... Nos hablamos, nos hablamos mucho. Y cuando le dije que me casaba, me dicen, yo quiero estar en tu boda. Ay, qué guay. Yo quiero cantarte. Digo, no puede ser. Qué maravilla. Digo, claro. Vino ella, vino Soraya, vienen mis niñas. O sea, vienen con las que siempre... Los emeliers estuvieron a punto, pero tenían Bolo, Jorge González. O sea, que tengo un abanico bastante amplio de amigos. Hablábamos al principio, creo que te preguntaba qué cosas te inspiraba y me dijiste que para el final del programa ya te refrescó. Mira, quiero hacer muchas cosas. Quiero hacer muchas cosas en la vida. Quizás me gustaría formar parte del equipo del Circo del Sol. Guau. Me encantaría. De hecho, ya he presentado solicitudes. He presentado solicitudes. Lo que pasa es que, como te digo cosas buenas, también te voy a decir cosas malas. Mi inglés, o sea, te puedo escuchar y te puedo entender. Pero... Mal, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar, tengo que pensar. Hello, y ahora qué más. Y esto, y esto. Pero es verdad que te escucho y te puedo entender. Pero hablar... Tarea pendiente. Tarea pendiente. Pero me gustaría trabajar en el Circo del Sol. Sería... Es una maravilla. Sería una maravilla. Que va a venir ahora en verano a Las Palmas. Va a venir en verano. Vamos a ir acabando el programa y voy a hacerte la ronda de preguntitas random que siempre hago a los invitados. Random. Random. Bien. ¿Un lugar para meditar o desconectar? La playa. Vale. Pero, ¿lugar concreto? ¿Qué playa? Ay, pues me gusta Pasito Blanco. Vale. ¿Lugar preferido de Mogán? Aquí la... La playita, la playita... ¿Costa Alegre? ¿Las Marañuelas? Al lado de la Plaza Negra. Eh... Ah, la Perchel. La Perchel. Que está recién renovada. Sí. ¿Algo... Un sueño recurrente? Ser feliz. Vale. ¿Algo no convencional que te dé placer? ¿Algo no convencional que me dé placer? Ver sonreír a la gente. Vale. ¿Una frase o palabra que te defina? Todo pasa por algo. ¿Una canción que te identifique? Que la tengo tatuada. Eh... Una canción eh... Demasiado bueno de Cani García. Vale. ¿De quién salpicarías tú? ¿Tanto para bien o para mal? ¿El programa se llama El Salpique? Sí. ¿De quién salpicaría? ¿De quién salpicaría? De mi madre. Para bien, espero. Para hombre, todo, 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 todo. Sí, sí, salpicaría de mi madre. ¿Qué dirías de ella? Bueno, a mi madre lo es todo. No solo porque me dio la vida, sino porque está en todo momento a mi lado. De hecho, siempre que puedo me la llevo de viaje. Porque entiendo, he entendido yo que el viajar para mí es bueno. Entonces yo creo que me cuesta estar en un sitio pensando que ella no puede estar disfrutando conmigo. Entonces siempre que puedo me la llevo de viaje. De hecho, me la quiero llevar ahora para Sevilla. Qué bueno. La persona más famosa que conoce. Conoces a bastante... ¿La persona más famosa? De forma personal, sí. La persona más famosa que con... Guau. Hombre, que ya es Soraya Arnelas, Yurena, pero más famosa que tú. Más seguidores o más... ¿Quién pudiera ser? Guau, qué buena. Qué buena. Me gustan estas preguntas. Es que esta pregunta para ti es buena porque tú tienes contacto. Claro, porque... ¿Quién te puedo decir? Difícil, ¿no? Difícil. Guau, ahora es Sofía Cristo. Vale, vale. Pero no por ella... ¿Conocés a Bárbara Rey? Pero no por ella, sino por Bárbara Rey. ¿Pero la conoces? La conozco de que una vez vino a trabajar en una discoteca y se trajo a la madre, pero hola, ¿qué tal? Y demás. Pero te lo digo Bárbara Rey porque ahora está en auge. Claro, por Cristo y Rey, la serie que me parece una maravilla. Una maravilla. Maravilla. Que vamos a ver si nos están escuchando ahora los directores para que sigan haciendo capítulos. Lo veo difícil, pero sí, pero sí, no está cerrada realmente. Podría continuar la serie. Entonces, por auge ahora, pues Sofía Cristo. Y por último, ¿a quién vas a invitar al Posca? Esto es una obligación de los invitados. Tienes que traerte a alguien aquí. O sea, que tiene que venir alguien de tu equipo, alguien que tú sepas que pueda aportar algo a este programa, contar algo interesante. Amor Romera. Venga. Sí. La invitamos. Vamos a llamarla. La llamarían ahora en directo. ¿La llamamos en directo? ¿Lo hacemos? ¿En serio? Venga. Venga. Voy a coger el teléfono que no tengo aquí. Coge el teléfono. Vamos a ver, a ver si Amor, ponlo en el altavoz y póntelo. Esto vamos a hacer un salvamento en directo. Ahora mismo. Vamos a llamar a Amor Romera para ver si viene al salpique y la entrevistamos próximamente. Debes decir, estamos en directo. Sí. Porque ya te soltamos burradas. Burradas, ¿no? ¿Nos oye el dentro? A ver, chicos, ¿se oye? Cuéntame, te doy exagera. Amiga, buenos días. Estás en directo. Buenos días, buenos días. Estás en directo. ¿Ah, sí? Sí. Estás en directo en Salpique. Ay, me encanta que se llame Salpique. ¿Qué fue? La banda sonora de Shakira y todo. Era antes. Spoiler, spoiler. Hola, amiga. Estoy hablando muy mal de ti. Cuéntame que es Salpique. Mira, Salpique es un podcast que se graba aquí en Monag. Y estamos hablando muy mal de ti. Vale. Bueno, y con razón me estaba pitando los oídos. Mira, que te vamos a tener muy pronto aquí en Monag. Sí, así tan feliz, te lo juro, no sabes la felicidad que me da volver a un escenario que la gente no sabe. A lo mejor los más veteranos se pueden recordar que yo, cuando era baby drag con nueve años, actué en el escenario del carnaval de Monag en el guiney. Madre mía, anécdota, anécdota, total. ¡Anecdota! Mira, amor, ¿me escuchas? Sí, te oigo perfectamente. Soy Eduardo, el presentador de este podcast maravilloso. Y mira, te quiero invitar a que vengas al programa, me encantaría tenerse aquí. Yo encantada, yo sí, está... Sí. Mi nausea ahí significa que eso es de buen rollo y mola. Pues venga, entonces te viene. Yo me voy, claro que sí. Venga, vamos a hablar de todo, ¿no? Y su censura. Salseo, salseo. Salseo. ¿Sabe lo que pasa? Y no es porque me está escuchando, amor, pero es muy fácil trabajar con ella porque le dices cuatro cosas y ella te entiende. ella, y lo dije antes, hace media hora, trabajar con amor es decir, vale, tenemos esto, esto y esto. Y ella sabe perfectamente porque controla los medios de lo que, de lo que hay que hacer. Así que amiga, que te quiero muchísimo, que te veo muy pronto y que... Sí, nos vemos en nada, o sea, es que escúchame, ah, por favor, hay que aprovechar esto para decir que todo el mundo vaya allí que es gratis y, ¿vale? Porque es que me están escribiendo al Instagram diciéndome hay que comprar entradas y yo, amiga, esto es en la plaza del mercadillo de toda la vida de ahí abajo. Gratis, mi vida, gratis, ¿qué te crees que somos? Las palmas de Nancanare cobrando entradas, no, mi vida. No, aquí por y para el público todo. Eso es por y para el público porque para eso sale del dinero gubernamental del ayuntamiento. Así es. Aquí nadie se lucra, no somos las palmas de Nancanare. Gracias. Amiga, te veo prontito, que te quiero mucho. Muchas gracias, amor. Les quiero mucho, chao. Un besito. ¿Lo ves? Qué maravilloso. Es una maravilla. Qué maravillosa, qué maravilloso. Pues a ver si tenemos amor próximamente aquí en el podcast. Sí, sí, seguro que se viene, además, se hospeda cerquita. Vale, a ver si la tenemos. Nausé, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado pipa. Me lo he pasado pipa. Muchísimas gracias, de verdad, por pensar en mí. Ya saben que lo que necesiten siempre estoy aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Recordar a la gente que este viernes a las nueve de la noche, Gala Drag Queen, presentada por Amor Romeira, en el carnaval de Costa Mogán, en la plaza del mercadillo de Arraquineguín. Entrada totalmente gratuita. Así que todo, a llenar esa plaza entera. Y a pasarlo bien, a bailar, a comer los chiringuitos, que me encanta, ¿verdad? Verdad. Yo soy de eso, de papas locas y de ver el espectáculo. Ya lo están montando, fuimos ayer a ver los chiringuitos y ya lo están montando en la plaza. Nausé, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos una semana más en el Salpique. Nosotros volvemos la semana que viene, el miércoles, a las nueve y media. Besitos. Hasta luego. ¡Gracias!